¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí estás bien? ¿Sí? Yo también estoy muy bien. Estoy muy bien. ¡Miren! ¡Miren! Es un regalo. ¡Regalo! ¡Sí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Vamos a abrirlo! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! Es un carro. Es un carro. Es un carro rojo. Es un carro rojo. ¡Mira! ¡Qué bonito es mi carro! ¡Sí! Sí, miren mi carro ¿Quieren que mi carro vaya rápido? Sí, rápido Ahora, despacio, sí, hagámoslo despacio Rún, 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 rún Y rápido, rún, 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 rún Muy bien Un carro rojo, sí ¡Se abrió! ¡Miren! ¡Guau! ¡Es un huevo! ¡Es un huevo! ¿Qué más hay? ¡Miren! ¡Es un pulpo! ¡Es un pulpo de color naranja! ¡Sí! Y un huevo naranja Pulpo naranja Huevo naranja ¡Yay! ¡Pulpo naranja! ¡Huevo naranja! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Hola, pulpo! ¡Hola, pulpo! ¿Qué? El pulpo quiere darme un beso ¡Está bien, pulpo! ¡Muah! ¡Me dio un beso! ¡Muah! ¡Me dio otro beso! ¡Ay, mira el pulpo me dio otro beso! ¿Quieres un abrazo, pulpo? ¡Sí! ¿Quieres un abrazo? ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo al pulpo! ¡Sí! Pulpo naranja ¡Huevo naranja! ¿Qué más habrá? ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es una pelota! Tenemos un huevo un pulpo y una pelota y son de color naranja el huevo el pulpo y la pelota son de color naranja ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Din, din, din! ¡Din, din, 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 din! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sí! Es un camión de bomberos. Es un camión de bomberos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo hace el camión de bomberos? ¡Muy bien! Vamos a cantar una canción de bomberos. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Están listos bomberos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. ¡Din, din, 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 din! Sube la escalera pronto. Sube la escalera pronto. Sube la escalera pronto. ¡Din, din, 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 din! ¡Din, din, din, din! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Din, din, 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 din! ¡Ahora más rápido! ¡Más rápido! Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. ¡Din, din, 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 din! Sube la escalera pronto. ¡Din, din, 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 din! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Rápido hay que echar el agua! ¡Din, din, 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 din! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Abre! ¡Ah! ¡Se abrió el regalo! Vamos a ver qué más hay. ¡Sí! ¡Es otro huevo! ¡Es otro huevo! Y es de color morado, morado, morado. ¿Qué más hay en el regalo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! Es una pelota, pelota, pelota. Un huevo, una pelota y... ¡Es algo delicioso! ¿Qué será? ¡Sí! Y son uvas, uvas, uvas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Un huevo, una pelota y uvas. Huevo, pelota, uvas. Y son de color... ¡Morado! ¡Mmm, morado, morado! ¡Mmm, morado! ¡Mmm, morado! ¡Muy bien! Vamos a jugar con la pelota. Sí, juguemos con la pelota. Voy a aventarla. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Oh, no! Se cayó mi pelota. No pasa nada. Está bien. Rojo, red, rojo, red. Blu, azul, blu, azul. Amarillo, 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 verde, green. Verde, green. Morado is purple, morado is purple. Rosa, pink, rosa, pink. Café is brown, café is brown. Negro, blanco, negro, blanco. Y blanco es guay. Muy bien. Oink, oink. Oink, oink. ¿Qué animal hace así? Oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. ¿Puedes decir oink, oink? Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Hola, hola. Hola, hola amigos. Es un cerdo muy bonito, sí. Es muy bonito. ¿Puedes pretender ser un cerdo conmigo? Sí. Oink, 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 oink. Muy bien, lo hiciste muy bien, sí. Tenemos un huevo rosa y un cerdo rosa. Rosa, son de color rosa, sí. El huevo y el cerdo son de color rosa, rosa, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! Es una pera. Es una pera. Una pera de color amarillo. Amarillo, sí. Me voy a comer mi pera amarilla. ¡Qué rica está! ¡Está muy rica! Vamos a ver qué más hay. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Es un huevo! ¡Es un huevo! ¡Huevo! ¡Es un huevo amarillo! ¡Sí, amarillo! Una pera amarilla y un huevo amarillo. ¿Qué más habrá? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Pato! ¡Sí, es un pato! ¡Hola, pato! ¿De qué color es el pato? ¿De qué color es el pato? ¡Sí, es de color amarillo, amarillo, sí! ¡Sí, sí, es de color amarillo, 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 amarillo! ¡Sí, es un pato! ¡Cantemos una canción de pato! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac y solo cuatro patitos vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac y solo tres patitos vio regresar. Uno, dos, tres. Cuac, 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 cuac y solo dos patitos vio regresar. Uno, dos. Cuac, 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 cuac. Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac y solo un patito vio regresar. Cuac, 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 cuac. Uno. Cuac, 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 cuac. Un patito salió a pasear por la colina y más allá. Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac y ningún patito vio regresar. Mamá Pato está muy triste. Triste Mamá Pato salió a pasear por la colina y más allá. Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac y todos sus patitos vio regresar. Cuac, 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 cuac. ¡Wow! Es un huevo, otro huevo, otro huevo. ¿Qué más hay? ¡Mira! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una ballena! Ballena, 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 ballena. Sí, un huevo y una ballena, sí. ¡Hay otra cosa! ¡Wow! ¿Qué será? ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¡Es un pájaro! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Es un pájaro azul! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! ¡Es un pájaro azul! Un huevo azul Y una ballena azul Pájaro ¡Miren! Se paró en mi cabeza ¿Qué haces ahí pájaro? ¡Tuit, tuit, tuit, tuit! ¡Tuit, tuit, tuit, tuit! ¡Ahora está en mi hombro! ¡Miren el pájaro azul en mi hombro! ¡Miren! ¡Ahora está en mi brazo! ¡Sí! ¡Es un pájaro azul! Un pájaro azul Una ballena azul Y un huevo azul ¡Sí, sí! Todos son De color Azul Azul ¡Muy bien! Azul Azul ¡Muy bien! ¡Vamos a armar una torre juntos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Azul! Rosa 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 Amarillo Amarillo Azul marino ¡Sí! Azul marino Morado 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 Naranja 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 Y amarillo 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 ¡Sí! Vamos a contar ¿Cuántas tazas tenemos? ¿Estás listo? Sí Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Siete! ¡Siete tazas! ¡Una vez más! Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Siete! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron las tazas! Y no pasa nada ¡Estamos felices! ¡Siete tazas! ¡Siete tazas! ¡Siete tazas! ¡Siete tazas! ¿Qué más hay? ¡Es nuestro regalo! ¡Wow! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un mono! ¡Mono! ¡Es un mono! ¿De qué color es el mono? ¡El mono es de color café! ¡Sí! ¡Es un mono café! Y dice... ¡Así hace un mono! ¿Puedes hacer como mono? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué más hay en nuestro regalo? ¡Mira! ¡Es una vaca! ¡Vaca! ¡Sí! ¡Es una vaca! ¡Un mono y una vaca! ¡El mono y la vaca son de color café! ¡Café! ¡Sí! ¡El mono y la vaca son de color café! ¡Guau! ¡Mono café! ¡Vaca café! ¿Cómo hace una vaca? ¡La vaca! ¡Mu! 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 ¿Puedes decir mu como las vacas? ¡Sí! ¡Di! ¡Mu! 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 ¡Muy bien! Eres una vaca muy bonita. ¡Sí! ¡Mu! ¿Sabes cómo se llama mi vaca? ¡Sí! ¡Su nombre es Lola! ¡Es la vaca Lola! Y tiene cabeza y tiene cola. ¡Cabeza y cola! La vaca Lola es de color café. ¡Sí! La vaca y el mono son del mismo color. ¡Mu! ¡Mu! ¡Ajá! ¡Sí! Los dos son de color café. ¡Café! ¡Café! ¡Sí! ¡Café! ¡Muy bien! ¡U! ¡U! ¡Ajá! ¡U! ¡U! ¡Mu! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.